Muy buenas tardes señoras y señores, estamos en Pro Evolution 2012, DPC en el servicio este de Onleaf, estamos en el tiro que va a enfrentar al Barcelona contra la Real Sociedad, estamos en el partido de la Liga BBVA, en la jornada 21 me parece que es, si mal no recuerdo, 21-22, una de esas dos es seguro, va a arrancar el partido de un momento a otro y empezará sacando el Barcelona en su estadio, en el Camp Nou. Alexis Sánchez, pondrá la plata al juego para Messi y este ya se la hace de Trasavilla, empieza el partido, empieza el choque, va a ser un partido que en principio el Barcelona va a tener complicado porque no es que llegue muy bien el equipo de Pep Guardiola a esta jornada, porque la cuñó ha tenido la primera al Barcelona por mediación de Alexis Sánchez, pero no ha podido marcar gol y sacará a la Real Sociedad de portería, como iba diciendo el Barcelona, no ha llegado un momento de forma precisamente buena a este partido y es que ha empatado bastantes compromisos, últimamente en la vida real por lo menos en la Real Sociedad de ganar Valencia en su estadio, en Mestalla, o sea, cuidado que no se fíe nadie aquí, que puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol y este es uno de los deportes más sorpresivos que puede haber, sorpresivos, eso, que puede haber en la historia de todos los deportes con pelota, diría yo, vamos, este más que ningún otro, y si no, miren a la Real Sociedad atacando, que intentaba tirar a puerta un tal llorente, pero se le ha ido la pelota a un jugador del Barça, ha rebotado, y será córner que saca a la Real Sociedad, la espeja al Barça, y la controla de nuevo a la Real Sociedad, Carlos Martínez, creo que se llama este jugador, C. Martínez, decía ahí en sus iniciales, estamos en el minuto 7 de juego, cuidado con Messi, que se puede ir solo, cuidado, se lo puede pasar a Villa, se lo hace del espacio, no está solo en esa zona, está muy escorado, tiene que pasarla, no, se va del jugador, que potra de gol, que potra de gol acaba de meter el Barça, que gol más potra acaba de marcar el equipo de Pep Guardiola, sí señor, miren la repetición y juzguen por ustedes mismos si no me creen, porque está así increíble, Alexis Sánchez pone al Barça con ventaja en el marcador, pero miren de qué forma, miren de qué forma, aquí era Villa el que iba por la banda, se esquivó a este jugador, luego puso frente para Alexis, remató, pero directamente al portero, el balón rebotó en el portero, le vino de nuevo Alexis Sánchez y puso la pelotita en el fondo de las mallas sin ningún tipo de posición, madre mía, aquí se puede ver mejor, creo, sí, aquí pom, pom, rebota en el portero y luego le cae la pelota, la pelota ya iba a portería después de tocarme al portero, solo que Alexis terminó de rematar esa pelota para que se encajara ya a pleno pulmón en el fondo de las mallas, bien, gol más extraño y solamente estamos en el minuto 10 y ya empieza el Barça ganando 1-0, así es el fútbol, así es la vida, en un momento, gana el favorito, a pesar de que esta vez no sea tan favorito otras veces, el Barça ya tiene, la gran sociedad ya tiene que sacar la pelota a base de cambios de juegos y retrocediendo a las defensas, en la defensa porque la verdad es que la presión del Barça está siendo bastante buena, aunque cuidado que puede, no, ese ataque no sale bien, ahora tendrá otra el Barça y lo del Barça ha sido curioso, primer tiro, primer gol, verificación total han tenido, la verdad, bueno, no, 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 segundo tiro, un gol, ha sido, coño, me pasa a Messi, intenta la vaselina y se le va fuera, el pase le ha puesto a Villa, a Messi en profundidad ha sido buenísimo, pero Messi no ha podido definir bien aquí, después he dicho pase, así que sacará de portería a Bravo, a Zubia, que lo llamaba en la hora, aquí hay un lío de nombres que no puedo con él, Carlos Martínez se la pasa a Xavi Prieto, este sigue por la banda derecha, puede tratar de centrarla, no, se la pasa atrás a Carlos Martínez, Martínez se la roba al Barça y saldrá otra vez el equipo Lourdes, y vaya contra que puede tratar de hacer ahí, que pase de Niesta Messi, no llega a Lanzubia o quien sea ese tío, llega antes, Alberto la coge, se la pasa a portero, buen pase a Illa Ramendi, vaya nombrecito, Dios mío, Zurrutuza para Griezmann, Griezmann, pase a Llorente, esta otra vez para Illa Ramendi otra vez, joder, como me gusta pronunciar ese nombre, buena combinación entre estos dos jugadores, la centra, la Red Sociedad llega a Llorente, no hay fuera de juego, tira, y Reyategui y Arramendi desde lejos, pero el disparo le sale bastante desviado, ha sido el primer tiro de la Red Sociedad para el Sin Peligro, ante la puerta de Víctor Valdés, y bueno, eso, que el Barça tuvo dos ocasiones, y sí, a la segunda ha metido gol, pero ya digo ya, por potra al destino, el portero estaba ahí en medio, y el gol tenía que subir por... Así que esto puede convertirse en una chuchón por parte del Barça bastante severo, y ni está en la banda, se entra, casi, casi cae otro gol, por una potra más, pero esta vez la pelota despejada por la Real, ahí de esa forma se la extraña y se va a córner, saca la pelota, al final la pelota la atrapa, bravo, minuto 26 de juego, el Barça gana 1-0 por ahora en su casa, en la Liga BBVA, jornada 21-22, no está claro qué jornada es, vaya entrada la acaban de meter a una Red Sociedad, pero el árbitro no parece haber visto nada inoportuna, y no ha habido falta, el partido prosigue su curso en líneas dentro de lo que cabe normales, ¿no? Bueno, va el regate de Carlos Martínez, y ni esta le entra, al final la entrada es positiva para su equipo, la saca el Barça en largo, la recupera a la Red Sociedad, puede tener peligro, qué pedazo de defensa ha hecho ahí no sé quién del Barça ante ese tiro a la Red Sociedad, ha tenido una clarisma real aquí, Piqué creo que ha sido el que ha sacado la pelota directamente a córner, con una maestría formidable, Griezmann sacará el córner para la Red Sociedad, el segundo que tiene este equipo, solamente ha tenido uno el Barça por el momento, o sea que en este aspecto ha creado más peligro la Real y todo, qué cosas, y no el Real Madrid precisamente, sino la Sociedad, parece que no es un equipo tan malo como los mecos, no vaya entrada, mira el espalda y será tarjeta amarilla, para, a ver, Xavi y Prieto, para la Real Sociedad, que no se queje mucho, porque la tarjeta yo por lo menos la veo totalmente merecida, entrada a destiempo, por detrás y a ras del suelo, no llegaba la pelota de ninguna manera, tarjeta bajo mi punto de vista bastante justa, Nadie llega a esa pelota que se pierde por la línea de fondo, y sacará Bravo de puerta para la Real Sociedad, minuto 34 del juego, no creo que, no creo no, nos falta mucho ya para el descanso, y la controla la Real Sociedad, vamos a ver qué hace este equipo ahora, no sé qué entrenador tenía ahora mismo, no me he puesto a ello, debería haberme puesto, pero en fin, Alexis Sánchez para Messi, Messi, Alexis Sánchez de nuevo, que lo tiene abajo, no, al final, espera de llegar a por arriba Iniesta, este para Villa, Villa puede tirar, no, ahora la Iniesta centra, Alexis Sánchez la saca, con un patadón bastante acrobático, la Real Sociedad la controla, con bastante lentitud lloriente, aunque la pelota le cae Alberto, y el juego empieza desde atrás por la Real Sociedad, ya está replegada la defensa del Barça, y es difícil sorprenderles, aunque poco a poco se va acercando a los dominios, Víctor Valdés ahora la da, Alberto, Alberto atrás para Aramburu, este por arriba, para Zrutuza, no llega contra el Ava, y sale a la contra del Barça, Andrés Iniesta en el círculo central, trata de regartearse a Aramburu, llega ayuda desde atrás en la defensa, no llegan a robarle la pelota, Busquets se la pasa justo a tiempo, por Abidal, aquí se incorpora al ataque, va a pasar Iniesta, recupera justo a tiempo, la Real Sociedad, la sacan, Carlos Martínez, avanza con la pelota, sigue avanzando, ahora le entra Pujol en la posición, muy buen pase por el interior, y marca la Real Sociedad, tras un error en la salida de Valdés, absolutamente estrepitoso, marca Griezmann, marca la Real Sociedad, gol de la Real Sociedad, Barça 1, Real Sociedad 1, veamos la jugada repetida, este se la pasa a este hombre, centra, creo que Zrutuza, que centra Valdés, se equivoca en la salida, porque no logra atrapar la pelota, y le deja todo el campo libre a Griezmann, a Griezmann creo que es, el que marca el gol, y aquí vemos como el portero despeja, no se ha visto la jugada entera, pero se ha visto como el portero despejaba, para que la pelota le llegara justo a Griezmann, y marcara el gol del empate, así que el partido de momento, está empate a uno, va a llegar el descanso, con este el marcador, bueno, va a tener nada más el Barça, puede no, el árbitro pita el final de la primera parte, empate a uno en el electrónico, ahora empieza la segunda parte de este intenso encuentro,